Tropas de la 8ª Brigada en desarrollo de una operación militar coordinada con nuestra Policía Nacional Departamento del Quindío logran nuevamente continuar la afectación a las estructuras del microtráfico en la jurisdicción. Las labores de inteligencia permitieron que las unidades militares y de policía llegaran al casco urbano del municipio de La Tebaida y Circasia, logrando la captura de los integrantes de este GDO. En desarrollo de 10 allanamientos se logran 6 capturas y la incautación de 65 dosis de estupefacientes listas para ser comercializadas. Esta estructura comercializaba de manera mensual cerca de 52.000 gramos de narcóticos, 6.500 de bazuco y casi 45.000 de marihuana, logrando una ganancia por este ilícito de 52 millones de pesos mensuales. Las personas capturadas y el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar afectando estas estructuras, desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales con nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la seguridad en el territorio y continuar desarticulando estas estructuras que tanto afectan a nuestra sociedad.